Hemos incrementado este año, no solamente los productos escolares, sino también la indumentaria y los textos escolares. Tratamos de hacerlo, mejorar todos los años, y creo que es una buena medida. Hay un gran acompañamiento, hay más de 26 empresas que están ayudando y apoyando, y creo que esto es un beneficio para toda la gente, sobre todo para el que tiene dificultades de acceder a estos productos. Fíjense que lo que hacemos es monitorear todos los años, y este año hubo un incremento por debajo del nivel inflacionario, solamente de un 13% en el promedio de todos los productos, y creo que eso está marcando que tiene éxito este programa iniciado cuando comenzamos este gobierno. Hicimos en Palpalá, en San Pedro, en Libertador, en Umahuaca. Primero vamos creciendo de a poco, porque no es posible hacer de golpe con todos los municipios, y después en donde hay interés por parte de las empresas de hacerlo y donde hay también empresas de este tipo que puedan ayudar. ¡Acompa! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.